Días de otoño en un parque de Santander. Un día típico, típico otoñal, con un poco de viento. Como podéis ver, un poquito que a veces es bastante, bastante. Ya sabéis, aquí estoy, un paisaje y unas olitas hoy que no veas, un banco de piedra aquí señorial y otoño en un parque de Santander. Este es su sonido. ¡Hasta luego!